Tanta lucha no fue en vano Te tengo a mi lado Que siempre se hace más fuerte Y es una unión para siempre Y si se mete la gente Tengan algo muy presente Que este amor todo es mi boca, mi papá Quierenme cada amor y ternura Y de eso nadie le queda duda Porque tienes el encanto que a cualquier hombre enamora Ay, 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 ay ¿Dónde están las mujeres arriba? Vamos a pasarla sabroso Ay, 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 ay Tóquenlo a ti, tóquenlo a ti Que Dios los bendiga, vamos mi gente ¡Váganle sabrosura! ¡Ey! 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 ¡Ay toca, toca, Dami! ¡Que tú tocas y yo abroso! ¡Ey! Y cuando de la mano yo la cojo, hay algunos que les brinca el ojo No saben que simulan y susurran que brinca la puesta Ella se pina un poquito más, se quiere poner más en chullar Me siento más engreído que por dentro yo me digo Y así como la describí, así Dios me la mandó a mí Y si se mete la gente, tengan algo muy presente Ese amor todo el tiempo no pico más Quiere mezclar amor y tesora Y de eso nadie me queda sola Porque tienes el engando que a cualquier... ¿Dónde están las mujeres? ¡Ey! 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 ¡Ay, tocan, toca, Dami! ¡Oh, oh, oh! Que tú tengas sabroso ¡Ay, vallenazo! ¡De gracia!